Hello, good evening. Hello, hello, everybody. Bienvenidos. Vamos a ver, Gladys. Hola, Gladys, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Leo? Espérame, ¿qué que sí? Hábleme ahora. Hola. Ahora sí, es que yo le había bajado el volumen a la audífona. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, bien, acá. Ya listos para la clase. Vamos a ver, Juan Osegueda, bienvenido, mister. Karen, Stephanie, bienvenida también. Good evening, teacher. Hello, good evening. Hola, Alexis, también bienvenido. Buenas noches. Hello, hello. Welcome to the class. ¿Qué tal? ¿Cómo está el clima por ahí, chicos? ¿No está lloviendo? No, está lloviendo. Está lloviendo. Sí, aquí también está. Súper, súper caliente el clima. Hola, Alba, bienvenida. Hola. Buenas noches, teacher. Hello, good evening. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por acompañarnos. Hello, teacher. Hello. Brenda Suhey, también bienvenida. Hello. So... Un poquito más. Para las ocho iniciamos. Gracias. 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 Hi, Cindy. Bienvenida. Welcome to the class. Hello. Good evening. Hello, Diana. También bienvenida. Welcome to the class. Hi, teacher. Good evening. Hello. Hello. Vamos a ver. Ok. Por ahí tenemos a un par más. Hello, Alejandra. Bienvenida también. Welcome to the class. Hello. Bienvenidos a todos nuevamente. Ok. Gracias por acompañarme. El día de ahora vamos a dar inicio a la sección número cuatro. Ya en la mañana estuve trasladando ahí sus notas. Si por casualidad hay alguien que aún no ha finalizado. Ok. El examen recuerde que puede hacerlo durante ese fin de semana. Ok. Ya que en este caso cada semana estoy actualizando la nota. Pero para el último examen sí no podemos tener prórroga. Ok. El último examen lo estaríamos haciendo de esta semana a la siguiente. Ok. Sin embargo, ahorita que vamos viendo algunas partes de la sección cuatro. Pues ahí poco a poco usted puede ir realizando también el examen. ¿Verdad? Está sin ningún problema. Así que no se preocupe. Ok. Así que los que tenían el avance hasta ahora ya. Ya ha sido enviado el avance. Ok. Y el próximo avance será enviado la próxima semana. Ok. Así que gracias nuevamente por acompañarme. Y vamos a iniciar. Ok. Esta unidad va a ser un poco diferente. Ya que ahora nos vamos a enfocar en un vocabulario diferente. Ok. Nos vamos a enfocar en el vocabulario de comida. Ok. De igual manera, vamos a quedarnos primero con lo que tenemos en plataforma, con lo que nos muestra el video. Y también con lo que tenemos en manual. Y luego vamos a tratar de agregar un par de ideas. Ok. Pero me interesa que manejemos al 100% o por lo menos en un porcentaje alto. Eh, lo que tenemos en plataforma y lo que tenemos en el manual. Ok. Ya más adelante podemos ver si aumentamos un poco más el vocabulario. Pero sí me interesa que veamos primero eso, que nos enfocamos en ello. Y ya luego, pues, este, si nos queda chance, vemos un par de, eh, o un par de palabras más, ¿Verdad? Pero, eh, en, en ese caso no sería la cantidad. No es, no es que entre más traduzcamos más vamos a saber, sino que prefiero que sea de calidad, ¿Verdad? Que sean poquitos, pero que los manejemos, eh, perfectamente. Así que, bienvenidos nuevamente también a los que se están incorporando. Gracias por acompañarme y vamos a dar inicio, ¿Ok? En este caso, eh, voy a utilizar. Vamos a ver, acá está. Voy a utilizar el documento o mejor dicho el manual que tenemos en plataforma, ¿Ok? Vamos a enfocarnos en la comida y antes de ver el tema como tal, tenemos que repasar acá algunas palabras que tenemos de comida. Así que vamos a ir por categorías. Acá tenemos la pirámide alimenticia y, este, vamos a ir por categoría y luego le voy a pedir a unos, a, a un par de personas. Eh, que me ayuden a leer estas palabras en inglés, ¿Ok? Para ver si estamos poniendo atención a la parte de pronunciation, ¿Ok? La parte de pronunciación. Así que, en este caso primero lo vamos a enfocar en grains, ¿Ok? Que serían los granos, ¿Ok? O también se le llama harinas, ¿Ok? Ok, entonces acá tenemos diferentes palabras, vamos a repetirlas, ¿Ok? Y por supuesto ahí tienen la imagen, ¿Verdad? Para que sea más fácil de, para nosotros acordarnos del significado. Así que empezamos. Bread, ¿Ok? Bread. Esta sería la pronunciación. Ahí no decimos la letra A. Bread, ¿Ok? Bread. Next one. Cereal. 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 ¿Ok? Luego tenemos crackers. Crackers. En este caso a crackers se le puede llamar galletas, pero son galletas saladas, ¿Ok? Las que son bien porositas, ¿Ok? Así como las que venden así que son cuadriculadas, las galletas saladinas. O también venden unas que son circulares, como que son para Ritz, ¿Ok? En este caso son los crackers, ¿Ok? Son los crackers. Así que ahí tenemos esas galletas. Luego tenemos rice, que sería el arroz, ¿Verdad? Rice. Luego acá tenemos... Los fideos, los que utilizamos para, 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 para espagueti, ¿Ok? A ellos se les conoce como noodles, ¿Ok? Nosotros lo conocemos como macarrones, ¿Verdad? Pero en este caso en inglés, al, al, al elemento, ya cuando después hacemos ahí con carne o con salchichas, no sé cómo lo preparan. Pero en este caso ya se le llama noodles, ¿Ok? Noodles. Las dos letras O las repetimos o las decimos como una letra U, ¿Ok? Letra U. Noodles. ¿Ok? Noodles. Y finalmente pues tenemos también otros elementos acá, a los cuales le llamamos pasta, ¿Ok? Los cuales cubren cierta variedad de, de, de comida, ¿Verdad? De, de elementos que, que se le pueden considerar pasta, ¿Ok? En este caso creo que son coditos los que tenemos. Así que ahí tenemos pasta, ¿Ok? Lo voy a leer una vez más y luego le voy a pedir a un par de personas que me ayuden a leerlas todas, ¿Ok? Bread, cereal, crackers, rice, noodles, pasta, ¿Ok? Vamos a ver, vamos a pedir a alguien acá que me ayude a leer. Vamos con Adriana Michel. Vamos a ver, Adriana. Me lee, por favor, todas las palabras. Ok. Bread, cereal, crackers, rice, noodles, pasta. Excellent. Thank you so much. Vamos a ver, le vamos a pedir ahora a Stephanie Sousa. Vamos a ver, Stephanie. Vamos a leer, por favor, las palabras. Bread, cereal, crackers, rice, noodles, pasta. Ok. Excellent. Excellent. Y finalizo con Katia Lisbeth. Vamos a ver, Katia. Bread, cereal, crackers, rice, noodles, and pasta. Ok, perfecto. Good job. Entonces ahí tenemos algunas, algunas harinas, ¿Verdad? Probablemente tengamos otras, ¿Ok? Pero como les dije anteriormente, vamos a quedarnos únicamente con estas, que son las más básicas. Más adelante, si nos queda Chancey y si veo que lo dominan bastante bien, vamos a ver otras, otro, otros vocabulares. Ok. Pero en este caso, vamos a quedar con estas, que serían las, las más comunes. Ok. Vamos con la fruta. Ok. Vamos a ver, en este caso, ¿Qué creen? ¿La fruta está en singular o en plural? De acuerdo a cómo la ven escrita. Y de acuerdo al dibujito. ¿Esta era singular o plural? En plural. En plural. Todas están en plural, ¿Verdad? ¿Por qué lo sabemos? Primero, porque hay dos elementos o más. Y luego, porque todas las palabras terminan con S. Eso no quiere decir que las palabras no se puedan poner singular. Sí se puede, solo le quitamos la S, ¿Verdad? Así que tenemos, por ejemplo, bananas. Que están en plural, pues únicamente le quitamos la S para decir una, ¿Verdad? Ok. Alright. Entonces vamos ahora a repetirlo. Ok. Banana. Es que nosotros conocemos como guineo, ¿Verdad? O plátano. Bueno, plátano es un poco diferente, pero sí. Creo que en México le llaman plátano, ¿Verdad? Bananas. Ok. Bananas. Tenemos manzanas. Apples. 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 Tenemos, nosotros le decimos mangos, ¿Verdad? Y de hecho está casi similar, escrito igual, ¿Verdad? Pero en inglés se le dice mangoes. Mangoes. Con la letra E al inicio, ¿Ok? Mangoes. Mangoes. Tenemos luego. Strawberries. 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 Y finalmente tenemos oranges. Oranges. Ok. Let's see. Vamos a pedirle a otras dos personas que me ayuden a leer. Vamos con Dennis Rodríguez. Vamos a ver, Dennis. Solamente fruits. Bananas. Bananas. Apples. Mangoes. Strawberry. Orange. Orange. Oranges. Ajá. Oranges. Y mangoes. Ok. Ahí con la letra E. Mangoes. Vamos a ver. Thank you. Vamos a ver. Ahora vamos con Alexis. Let's see Alexis. Bananas. Apples. Mangoes. Strawberries. Orange. Oranges. Ajá. Oranges. Excellent. Ok. Oranges. Entonces ahí tenemos las frutas, ¿Verdad? Vamos ahora con vegetables. Vamos con los vegetales. Ok. Vegetables. Una vez más. Acá tenemos los más comunes. Más adelante vamos a ver cómo decir otros. Ok. Pero de momento vamos a quedar con estos. Vamos a ir uno por uno y luego le pido a un par que me ayude a leer. Ok. Empiezo. Broccoli. Broccoli. Ok. Similar. Broccoli. Carrots. Carrots. Zanahorias. Carrots. Leras. Leras. Que sería la lechuga, ¿Verdad? Leras. Potatoes. Potatoes. Papas. Tomatoes. Ok. Tomatoes. ¿Qué serían los tomates? Notemos acá que las zanahorias, los tomates y las papas están en plural. En el caso de carrots, solo le quitamos la S y ya está singular. En el caso de tomato y potato, tenemos que quitarle dos letras. Le quitamos la S y le quitamos la E. Ok. Así que el español de, perdón, el singular de tomatoes sería solamente escrito tomato. Ok. Tomato sin la E y sin la S. Lo mismo con las papas. Potato. Ok. Así se escribe. Pero se dice tomato y potato. Ok. Pero solo se pone hasta la letra O. Lo demás no se escribe. Ok. Lo demás no se escribe cuando es singular. En ese caso, como está plural, sí. ¿Verdad? Así que lo voy a leer una vez más. Broccoli. Carrots. Lettuce. Potatoes. Tomatoes. Ok. Vamos a pedirles entonces a alguien acá. Vamos a ver. Luz Marina. Vamos a ver. Luz Marina. Me ayuda por favor con los vegetales. Solo lo leemos. Broccoli. Caterons. Le, le, dulce. Tomares. Y potas, 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 potas. Ok. Vamos a leerlo y tenemos que repetirlo. Ok. Broccoli. Broccoli. Carrots. Carrots. Lettuce. Lettuce. Tomatoes. Tomatoes. Y potatoes. 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 Excellent. Thank you so much. Vamos a ver. Carlos Rubén. Broccoli. Carrot. Lettuce. Potatoes. Tomatoes. Tomatoes. Excellent. Ok. Tomatoes. All right. Vamos escalando entonces en la pirámide alimenticia. Solo nos quedan tres categorías más. Vamos con dairy. ¿Qué significa dairy? Dairy significa, perdón, significa productos lácteos. Ok. Todos los derivados de la leche. Ok. Productos lácteos. Acá únicamente tenemos tres. Tenemos milk. Ok. Milk. Tenemos yogurt. Yogurt. Y tenemos cheese. Cheese. Ok. Ahí lo decimos como una letra I. Cheese. Ok. Cheese. All right. Vamos a ver. Lo voy a decir a alguien que me ayude a leerlo. Vamos a ver. Carlos Antonio González. ¿Qué es? Uh-huh. Carlos. Si no vamos con Carlos Lemus. Creo que probablemente tiene problemas de audio. Vamos a ver Carlos Lemus. Ajá. Milk. Yogurt. Cheese. Excellent. Milk, yogurt, and cheese. Vamos a ver. Voy ahora con Gladys. Vamos a ver Gladys. Milk. Yogurt. Cheese. Ok. Milk. Yogurt and cheese. Ok. Perfecto. All right. Y vamos con la siguiente. Carnes y otras proteínas. Ok. Y otras proteínas. Acá tenemos algunas de ellas. Ok. Así que vamos a ver la pronunciación. Ok. Empezamos. Fish. Que sería pescado. Solo ahí tenemos una lonja creo yo. Fish. Beans. Que serían frijoles. Ok. Beans. Beans. Ajá. Chicken. Creo que está bastante fácil. Chicken. Tenemos nuts. Nuts. Que serían semillas. Ok. Semillas. Nuts. Acá se dice con la letra A. Nuts. Nuts. Tenemos beef. Que sería carne. Ok. Beef. Y tenemos eggs. Ok. Eggs. Por cierto. A la palabra beef. Que sería la carne. También se le puede decir meat. Ok. También se le puede decir meat. Ajá. Y hay otra palabra que sería steak. Que creo que es más común. Ok. Steak. Así como cuando va a usted a un restaurante. Y si está en inglés. Probablemente usted va a ver el steak. Ahí. ¿Verdad? Que sería carne. De res creo. Ok. Así que. Creo que la mayoría. Solo carne de res vende cuando dice steak. Ok. Si es cualquier otro animal. Creo que le ponen. Ahí de qué es. Pero así. Tenemos. Estas. Ok. Lo voy a leer una vez más. Fish. Beans. Chicken. Nuts. Beef. Eggs. Ok. Vamos a ver. La vamos a preguntar a Luis Enríquez. Vamos a ver. Luis. ¿Me puede leer las palabras? Please. Fish. Beans. Chicken. Nuts. Beef. Eggs. Thank you. Vamos a ver. Claudia y Rebeca. Fish. Beans. Chicken. Nuts. Beef. Eggs. Ok. Excellent. Thank you so much. Y finalmente tenemos fat, oil and sugar, que serían las grasas, aceites y azúcares. Ok. Son los que están a la punta de nuestra pirámide. Ok. Entonces acá tenemos todos esos elementos. Vamos a ver. Tenemos cream, que sería crema. Ok. Cream. Tenemos butter, que sería mantequilla. Ok. Butter. Mantequilla. Oil, que sería aceite. Oil. Oil. Tenemos candy, que serían dulces. Candy. Y finalmente potato chips. Ahora sí que aquí tenemos la palabra potato en singular. Ok. Si se fija, potato no lleva e ni s cuando va en singular. ¿Verdad? Cuando va en plural sí, pero cuando está en singular no. Acá son como nosotros le decimos chucherías o dianas, ¿verdad? Que serían potato chips. Ok. All right. Entonces voy a leer una vez más. Cream. Butter. Oil. Candy. Potato chips. Ok. Potato chips. Vamos a ver. Anthony, ¿me puede ayudar por favor a leerlas? Cream. Butter. Candy. Oil. Potato chips. Ok. Excelente. Thank you. Vamos a ver. Alba. Vamos a ver. Alba. It's your turn. Beans. Excuse me. Cream. Candy. Butter. Oil. Potato chips. Potato chips. Potato chips. Potato chips. All right. Excellent. Excellent. Thank you. Y finalizo con, vamos a ver si nos acordamos de los primeros, con las personas que me hacen falta. Vamos a ver a Alejandra. Vamos a ver a Alejandra. La, 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 la categoría verde. Vamos a ver. Bread. Bread. Crackers. Rice. Noodles. And pasta. Ok. Noodles. Ajá. Excelente. Noodles. Ok. Vamos con las frutas. Diana. Bananas. Apples. Orange. Strawberries. Mango. Ok. Excellent. Oranges. Ajá. Oranges. Ok. Oranges. Vamos a ver a qué más no le he dicho. Jennifer, ¿ya participó Jennifer? No. Ok. Vamos a ver. Vegetables. Broccoli. Kairos. Lettuce. Potatoes. Tomatoes. Ok. Excellent. Lettuce. Ajá. Lettuce. Ok. Vamos con los productos lácteos. Dairy. Vamos a ver. Quiero ver que me falta Cindy. Vamos a ver Cindy. Meal. Jugger. Cheese. Ok. Milk. Yogurt. Y cheese. Ok. Perfect. Meat. Meat. Y otras proteínas. Vamos a ver César. Fish. Beans. Nuts. Chicken. Eggs. Ok. Excellent. Thank you. Vamos a ver. ¿Qué más me hace falta? Creo que ya todos les pregunté, ¿verdad? Ah, Andrea Beatriz. Vamos a ver. ¿Quién dijo yo? A mí no me pregunté. Ah, Claudia Beatriz. Perdón. Vamos a ver Claudia. La parte de arriba. ¿Qué? ¿Qué? Andy. En potato chips. Ok. Excellent. Y Andrea. Yeah. Fue. Bueno de todos. Ajá. Bueno de todos. La verdecita. La de grains. Ajá. Grains. Bread. Cereal. Cracks. 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 Noodles. Y pasta. Ok. Thank you. Alright. Thank you. Ok. Thank you so much. Entonces ahí tenemos toda la parte de la comida, ¿verdad? Como les dije, no, yo sé que hay más, ¿verdad? Yo sé que hay más, pero prefiero que lo manejemos casi al 100% esta parte primero antes de pasar a la parte, a extender un poco más el vocabulario porque probablemente tengan decenas de preguntas ahorita de cómo decir otros elementos, ¿verdad? Pero para no sobrecargarnos con vocabulario, lo vamos a dejar con esto, ¿verdad? Y basándonos en estos elementos de comida, vamos a practicar la siguiente estructura, ¿ok? Se la voy a mostrar acá rapidito. Dígame. Excuse me. Acá donde dice la pirámide meat in the protein. ¿Cómo se pronunciará esto? Donde dice meat in other protein. Meat in other protein. Ajá. Que sería carne y otras proteínas. Ah, ok. Thank you. No problem. Meat in other proteins, ¿ok? Alright. Quiero que ahorita, bueno, voy a regresar, les voy a mostrar nuevamente la pirámide, ¿ok? Y vamos a hacer ahorita un par de oraciones facilitas, ¿ok? I like and I don't like, ¿ok? Así que elijamos dos elementos que nos gustan y dos que no nos gustan, ¿ok? Así de simple. Por ejemplo, en mi caso, se la voy a mostrar y voy a hacer eso un poco más pequeño para que podamos ver toda la pirámide, ¿ok? Y así se nos haga más fácil decir lo que nos gusta y lo que no nos gusta, ¿ok? Permítanme, vamos a ver. Acá está, ¿ok? En mi caso, I like bananas, I like potatoes, I don't like fish, and I don't like milk, ¿ok? What about you, ¿ok? Así de simple, ¿ok? Dos que nos gustan y dos que no nos gustan, ¿ok? Empiezo con, vamos a ver, Alexis, vamos a ver a Alexis. Tell me. I like sugar, I like fish, I don't like nuts, and I don't like candies. You don't like candies. Oh, wow. All right, excellent. Let's see. Carlos Rubén, tell me, please, your examples. Okay, I like cereal, I like mango, and I don't like yogurt, and I don't like crackers. You don't like crackers. Okay, perfect. Vamos a ver, Adriana, Michelle, tell me, please, your examples. I like orange, I like apples, and I don't like pasta. Okay, you don't like pasta. Okay, interesting. Vamos a ver, Anthony, let's see, Anthony, tell me, what are you liking, what is something that you don't like? I like bread, I like potatoes, I don't like beef, I don't like fish. Okay, you don't like beef, and you don't like fish. Okay, all right, vamos a ver. Dennis Rodríguez, tell me your examples. I like cereal. I like potatoes. I like potatoes. I like rice. I don't like a carrot, and I don't like yogurt. You don't like yogurt. Okay, perfect. Y finalizo con Alba. Vamos a ver, Alba, tell me. Okay. I like eggs. I like broccoli. I don't like butter. I don't like noodles. I don't like pasta. Okay. I don't like noodles. Oh, noodles. Noodles. All right, perfect. Entonces, ahí tenemos la primera estructura, ¿verdad? Vamos con la siguiente. Ahora ya no vamos a hablar de lo que nos gusta y lo que no nos gusta, sino que vamos a hablar de lo que a una persona que no somos nosotros le gusta. Okay. Por lo tanto, pensemos en un familiar. Okay. Y igual, vamos a decir dos cosas que le gustan y que no le gustan a ese familiar. Por ejemplo, en mi caso voy a elegir my father. Okay. Por lo tanto, voy a utilizar he. Okay. He. Okay. Obviamente que como estoy hablando de una tercera persona, esto le hemos venido practicando, ¿verdad? Pero no está de más que nos acordemos de esta parte como esta tercera persona ya no va a decir he like, sino que he likes. Okay. Porque tengo que cambiar el verbo, ¿verdad? Y en el caso de la negativa, en el caso mío decía I don't like. Pero en este caso tendría que ser he o she doesn't like. Okay. Siempre para mencionar lo que le gusta o lo que no le gusta a ese familiar. Okay. Voy a dar mi ejemplo. Okay. My father. He likes nuts. He likes fish. But he doesn't like cream. And he doesn't like noodles. Okay. Entonces así tenemos que hacer las oraciones. Okay. Ahora es una de otra persona, ¿verdad? No es la nuestra. Así que eso es lo que vamos a practicar. Okay. Lo que le gusta o lo que no le gusta a otra persona. Voy a empezar con César. Let's see, César. ¿Quién es la familia? ¿Quién es la familia? ¿Quién es la familia? Mi padre. Okay. Uh-huh. Tu padre. Mi padre le gusta yogurts. He le gusta potato chips. Y no le gusta caras. Okay. No le gusta caras. Okay. Perfecto. Vamos ahora con Diana. Let's see, Diana. Mi madre le gusta bananas. Y mi madre le gusta yogurts. Y mi madre no le gusta chiquen. Y no le gusta olas. She no le gusta olas. Okay. Perfecto. Thank you so much. Let's see, Alejandra. Tell me, who is the family member? Alejandra? Mi madre. My mother likes milk. My mother likes chicken. My mother doesn't like apples. And my mother doesn't like oil. Okay. Perfecto. Thank you so much. Let's see, Luis. Luis Hernández. Sorry, Enriquez. Luis Enriquez, tell me your example. My wife. She likes cheese. And she likes fish. She doesn't like nuts. And she doesn't like cream. Okay. She doesn't like cream. Excellent. Thank you so much. Let's see, Brenda. Tell me your examples, please. Brenda. My brother. My brother likes cake. My brother likes apple pie. And my brother likes ice cream. Okay. Excellent. He likes ice cream. Okay. Y finalmente vamos con, creo que ahora sí tengo a, Permítanme. Ah, okay. Okay. No problem. Eh, quiero ver. Creo que ahora sí tenemos a Carlos González. Let's see, Carlos González. Tell me your examples, please. Estamos hablando de un tercero. Hola, me escucha. Yes. Hola. Yes. Okay. My brother. He likes oranges. He likes bananas. He likes lettuce. He doesn't milk. He doesn't cheese. Okay. Nada más que después del doesn't me faltó el verbo. Doesn't like. Ajá. Doesn't like. Okay. They, todo está perfecto. Excellent. Thank you so much. All right. Entonces ya con eso vimos esta parte, ¿Verdad? Ya lo repetimos. Ya hablamos de lo que nos gusta y lo que no nos gusta, ¿Verdad? Entonces, basándonos en esto y basándonos también en la comida, ¿Ok? Eh, vamos a pasar a la siguiente parte que es muy necesaria que la entendamos al cien por ciento para que el día lunes, ¿Ok? Eh, podamos, eh, seguir con la siguiente parte que sería otra parte de vocabulario en la cual es muy importante saber cuáles son contables y cuáles son no contables, ¿Ok? Así que acá vamos a tener, eh, un par de momentos de discusión, no discusión de dar más duro, sino que de discusión de, de decidir si son contables o no contables, ¿Ok? Ahora, la clave es la siguiente. Un elemento es contable cuando literalmente podemos tomar el objeto, ¿Ok? Y decir, ok, aquí tengo uno, tengo dos y tengo tres, ¿Ok? Puedo, puedo contar el material o puede contar el objeto como tal, ¿Ok? Ahora, por otro lado es non count, ¿Ok? Es decir, no contable, cuando en ese caso tenemos que utilizar otra medida u, o mejor dicho, un recipiente para poder contarlo, ¿Ok? Por ejemplo, pongámoslo fácil, apple, ¿Verdad? Apple, en ese caso yo sé que puedo tomar una manzana, dos manzanas, tres manzanas, ¿Right? Entonces, las manzanas son countable, ¿Ok? O son count, es decir, que las puedo contar, ¿Verdad? Puedo decir una, dos, tres, hasta, no sé, infinito, ¿Verdad? Sin embargo, non count sería cuando no puedo tomar uno e irlo contando, sino que necesito un recipiente, por ejemplo, el agua, ¿Ok? ¿Ok? Será que puedo ir agarrando un poco de agua y decir, aquí tengo un agua, o dos aguas, o tres aguas, no se puede, ¿Verdad? Normalmente, cuando uno compra agua, lo compra por garrafones, o lo compra por botellas, lo compra por bolsas, ¿Ok? Entonces, es algo extra que uno necesita para poder contarlo. Pero de lo contrario, el líquido como tal, no se puede contar, ¿Ok? ¿Ok? Así que para el siguiente tema, va a ser muy importante que podamos, que podamos hacer esta diferencia, ¿Ok? De cuál se puede contar y cuál no, ya que dependiendo si se puede contar o no, podemos utilizar ciertas palabras, ¿Ok? Así que eso es lo que vamos a tratar de decir, decidir ahorita con las siguientes palabras, ¿Ok? Vamos a ver, vamos a hacer más grande. All right, empezamos entonces. Acá tengo ciertas palabras, y le vamos a poner ya sea C, que sería count, o le vamos a poner NC, que sería non count. Que es decir que necesitamos, no sé, libras, o tazas, o latas, o botellas, para poderlo contar, ¿Ok? Empezamos, y los ejemplos que les di, ¿Verdad? Apple, decíamos que era contable, en ese caso no hay ningún problema. Y water, decíamos que era non count, ¿Ok? Que no podemos contarlo y tomar un agua o dos aguas, ¿Verdad? Sino que tomamos la bolsa o la botella. Siguiente, chicken. What do you think? ¿Qué creen de chicken? No contar. ¿Será que lo podemos contar o no? Chicken. Yes. No. 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 Puede ir por kilos, así que creo que sería no contable. Ok. Ajá. Ok. Acá, esa palabra es bastante, bastante difícil de decidir. Primero que todo, cuando están vivos, sí se pueden contar, ¿Verdad? Porque si se tiene ahí en su patio unas cuantas gallinas, ¿Ok? Unos pollos. Sí se pueden contar. O sea, dice cuántos tiene, ¿Verdad? Sin embargo, casi siempre cuando los compramos, nos lo venden por libra. ¿Ok? Por ejemplo, en el súper, y sin importar que esté rosizado, que huele bien rico y todo, ¿Verdad? Al final se lo venden por libra. ¿Ok? Por lo tanto, en este caso, cuando el animal está muerto y ya está para consumo, no es contable. ¿Ok? Porque se vende por libra. ¿Ok? Pero cuando está vivo, sí. ¿Ok? Porque es el animal, ¿Verdad? Porque es el animal. Pero como en este caso estamos hablando de comida, le vamos a poner non-count. ¿Ok? Vamos con otros. Rice. Rice. ¿Qué creen? Rice. Non-countable. Non-countable. Si no vamos ahí, arrocito por arrocito contando, nunca terminamos. ¿Verdad? Entonces, por lo tanto, es non-count. ¿Ok? Tomato. Contable. Contable. Aunque también se venda por libra, nosotros podemos contar los tomates. ¿Verdad? Entonces, ahí no hay ningún problema. ¿Ok? Let's see. Eggs. Cantable. Cantable. ¿Verdad? Podemos decir un huevo, dos huevos, cinco huevos. Podemos decir el cartón de huevos también, pero también lo podemos contar individualmente. ¿Verdad? Excellent. Vamos a ver. Ahora le voy a preguntar de manera individual a unos cuantos por acá. ¿Ok? Empezamos. Acá tenemos la primer palabra. Permítanme. Lo voy a silenciar porque me escucha un sonidito ahí al fondo. Vamos a ver. Le vamos a preguntar a... Let's see. Cindy. Sandwiches. ¿Ok? Sandwiches. ¿Ok? ¿Qué sería? Count. Yeah. Podemos contar los sándwiches, ¿verdad? No problem. Excellent. ¿Ok? Vamos con el siguiente. Coffee. ¿Qué sería? Café. Coffee. Vamos a ver. Gladys. What do you think? Gladys. Coffee. Non-countable. Ajá. Non-countable. ¿Verdad? Non-countable. Ajá. Non-countable. También se puede. ¿Ok? Excelente. Thank you. Vamos a ver. Vamos con bread. Ajá. Bread. Vamos a ver. Alexis. What do you think, Alexis? Bread. Este, para ambos, teacher. Ajá. ¿Por qué cree que es para ambos? Porque, si no mal recuerdo, en la plataforma, creo que aparecía como non-count. Ajá. Ajá. Pero, digamos, por ser una barra de pan, por así decirlo, pero si ya especificamos una porción, sería non-count, entonces. Ajá. Ajá. Ok. De hecho, fíjense que eso es bien curioso, porque por lo menos en nuestro contexto, acá en El Salvador, ¿Ok? Y en varios países de Latinoamérica, nosotros podemos pedir, este, cuántos panes nos queremos comer para la cena, ¿Verdad? Por ejemplo, tres panes, cuatro panes, cinco panes, ¿Verdad? O el dólar, o el dólar, o la cora, no sé, ¿Verdad? No, el dólar, el corazón. Así es, así es. Entonces, en este caso, en nuestro contexto, sí es contable. Porque tomamos un, pues, tomamos un, un, un pan, pues, o sea, el, 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 el pollito, por así decirlo, ¿Ok? Pero en Estados Unidos no se puede, ¿Ok? Porque allá venden el pan de caja, ¿Ok? Así como estaba en imagen, ¿Ok? Que está cortadito ahí por piezas, ¿Verdad? Entonces, estamos tomando al final nada más una rebanada de, del pan completo, ¿Ok? Por lo tanto, en Estados Unidos es non-countable, ¿Ok? Porque no se puede contar, ¿Ok? Pero, en nuestro caso, sí se puede, ¿Ok? Por lo tanto, le voy a poner ambos, ¿Ok? Porque sí, uno puede pedir, no sé, fíjese que para una fiesta necesito unos 60 panes, ¿Ok? Entonces, uno, eso es lo que pide, no pide, este, déme una libra de pan, ¿Verdad? Sino que uno pide la, la cantidad que necesita, ¿Ok? Entonces, por eso, desde mi punto de vista, puede ser ambos. Pero, en inglés, normalmente el bread no lo venden así por, por, por bollito, ¿Verdad? Sino que, eh, es así como está acá en imagen, ¿Ok? Que sería así, ¿Verdad? Que tienen toda la pieza, y ahí van cortando cada, eh, cada rebanada. Entonces, ellos cuentan la rebanada de pan, pero no cuentan el pan completo, ¿Ok? Entonces, es ahí la diferencia, y por qué sería non-count, ¿Ok? Vamos con los siguientes. Tenemos, oil, vamos a preguntar a alguien por acá, que nos ayude con el oil. Vamos a ver. Let's see. Andrea Beatriz. What do you think, Andrea? Oil. Non-countable. Non-countable, ¿Verdad? Porque es similar al agua. O sea, son líquidos. Ok. O la consistencia es similar. Ok. Pero, eh, necesitamos una botella, ¿Verdad? O una bolsa de aceite. O un galón de aceite para contarlo, ¿Verdad? Casi nunca se, 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 se cuenta ahí gotita por gotita. Sino que, eh, se, se empaca de diferente manera, ¿Ok? Let's see. Thank you, Andrea. Vamos a ver. Claudia Beatriz. Bananas. What do you think? Countable. Countable. Ok. Ok. Podemos decir, one banana, two bananas, three bananas, etc. Right? Ok. Thank you. Next one. Cream. Let's see. Dennis Rodríguez. What do you think? Cream. Eh, non count. Ajá. Non count. Ajá. Non count. Ok. Excellent. Ok. Ya que normalmente, bueno, en nuestro caso, un cuarto, una botella, ok. Eh, muchas veces en Estados Unidos lo venden por caja, ok. Igual que la chocolatina, ok. Más o menos así viene la presentación, eh, de la crema por allá. Ok. Alright. Seguimos. Por acá también es incluido otras, otras cuestiones de, 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 de comida, ¿verdad? Que también son bastante comunes para que también vayamos, eh, incluyéndolas por ahí en nuestro vocabulario. Alright. Let's see. Carlos Lemos. Soda. What do you think? Soda. Non count. Ajá. Non count. Ok. Normalmente compramos la lata o compramos, eh, el litro, ¿verdad? Pero es similar al agua, ya que es un líquido, por lo tanto, no lo podemos contar. Ok. Adriana Michelle. Hamburger. Count. Accountable. Ok. Excellent. Let's see. Pizza. Katia Lisbeth. Pizza. Count. Ajá. Countable. Ok. Aquí sí podemos ordenar one pizza, two pizzas, three pizzas. Ok. Y cada pizza trae diferentes, eh, porciones también, ¿verdad? Pero normalmente podemos ordenarlas, eh, por número. Así que, that's not a problem. Continuamos entonces. Tenemos candies. Ajá. Candies. Vamos a ver. Candies. What do you think, Luis? Ajá. Candies. Count. Ajá. Yeah, you can count it. Ok. Podemos contar los dulces, ¿verdad? O el, o el, o el, eh, donde viene empaquetado la, 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 la bolsita que lo rodea, ¿verdad? Podemos, eh, contarlo, ¿verdad? Aunque normalmente nosotros lo compramos, no sé, por horas, cuando están midiendo en el bus o algo, ¿verdad? Así que, igual, pero igual, al final, vemos la cantidad que trae, ¿cuántos trae? Si traen bastantes o traen poquitos. All right. Let's see. Acá tenemos uno nuevo. Sugar. Que sería azúcar. Ok. Sugar. Ajá. Sugar. Ok. Vamos a ver. Carlos González. What do you think? Sugar. Non-count. Ajá. Non-count. Ok. Normalmente lo compramos por libra. O cinco libras o el saco, ¿verdad? Así que no podemos ir granito por granito, ¿verdad? All right. Let's see. Let's see who else am I missing. Catherine. Sorry. Eh, luz marina. Ajá. Luz marina. Salt. Que sería sal. Ok. Nada más que acá le ponemos la T, ¿verdad? Y se dice con O. Salt. Ajá. Salt. Ajá. What do you think? ¿Qué crea? Count o non-count? ¿No le escuchamos, luz marina? Yes. Escucho. No comes. Ajá. Non-count. No comes. Non-count. Ok. Excellent. All right. Y terminamos con estas, ¿ok? Las últimas tres. Tenemos acá hot dog. Hot dog. Ok. Creo que todo el mundo sabemos qué es, ¿verdad? Stephanie Sosa, what do you think? Count. Yeah, you can count it, ok. Deme tres panes, cinco panes. Ok. All right. Let's see. Pupuzas. Pupuzas. Let's see. Jennifer, what do you think? Count. Yeah, you can count pupuzas. Ok. Excellent. Fine. Y terminamos con beans. Beans. Vamos a ver. Beans. Alba. What do you think, Alba? Beans. Tiene apagado el micrófono. Ajá. No, no le escucho, Alba. No sé si seré yo. No, no le escucho, Alba. Quizás desconectó el micrófono o algo. No sé si los demás le escuchan porque yo no le escucho. No, no, teacher. Hola, hoy tú. No, Alba, no le escuchamos. Ahora creo que sí. Ahora sí, ahora sí. Ajá. No contable, teacher. Ajá. No contable. Ok. Excelente. All right. Entonces, acá tenemos la diferencia, ¿verdad? Tenemos lo contable y no contable. Ok. Espero que haya quedado bastante claro cuándo va a ser contable y cuándo va a ser non-countable, ¿verdad? Ya que, como les dije anteriormente, esta es como la base para el siguiente tema, que creo que lo vamos a empezar a ver. No completamente, pero sí lo podemos empezar a ver. Pero para el fin de semana sí es muy importante, ¿verdad? Que practiquemos la pronunciación de todos estos, ¿ok? Para que la siguiente semana podamos trabajar con ello, ya que la mayoría de la unidad se va a enfocar en la comida, ¿ok? Así que aquí tenemos estas palabras. Let's see. Antes de pasar a la siguiente, le voy a pedir a una persona que me lea toda esta columna, a otra persona esta otra columna y a otra persona esta otra columna, ¿ok? Solo para ver si nos acordamos de la pronunciación de un par de palabras nuevas que tenemos por acá. Vamos a ver. Anthony. Vamos a ver, Anthony. The first line. La primera columna, perdón. Apples, rice, sandwiches, oil, soda, candies, hot dog. Ok, perfecto. Hot dog. Vamos a ver. Dennis Loué, number two. Toda la segunda columna. Ok, water, tomato, coffee, bananas, hambúrguer, sugar, pupusas. Ok, excelente. Y finalizamos con la tercera columna. Vamos a pedirle a Alejandra. Vamos a ver, Alejandra. ¿Nos puede leer, por favor, la última columna? Chicken, eggs, bread, cream, pizza, salt, and beans. Ok, excelente. Ok, salt. Y también teníamos sugar por ahí, ¿verdad? Así que, excellent. Ya con eso, pues, pasamos la primera etapa de la comida y podemos identificar si es count or non count. Ok. Ok, we have a conversation over here. I forgot about this conversation. Ok, se me había olvidado que acá la tenemos. Pero creo que la vamos a dejar para la próxima clase para que nos sirva también de repaso, ¿verdad? Ya que veo un par de elementos acá de comida. Así que lo vamos a practicar en la próxima clase. Mientras tanto, vamos a ver cuándo utilizamos some y cuándo utilizamos any. Pero tomando en cuenta esos elementos que serían count, count, and non count. Ok. Vamos a ver. Primero vamos a ver cómo utilizamos some con elementos que sean contables. Ok. Con elementos que sean contables. Por ejemplo, acá tengo yo. There are some hamburgers in the kitchen. Ok. Si se fija, lo primero que estoy utilizando es utilizar there are. Ok. Que sería I, ¿verdad? I. Luego estoy utilizando some. ¿Por qué? Porque la palabra está en plural. Ok. Eso quiere decir que si yo quiero utilizar some, primero que todo tiene que ser contable y segundo tiene que ser en plural. Ok. Porque some significa algunos. Ok. So there are some hamburgers in the kitchen. Ok. Hay algunas hamburguesas en la cocina. Ok. There are some hamburgers in the kitchen. Así que ahorita pensemos en algunos elementos que sean contables. Alright. Y tratemos de hacer por lo menos dos oraciones en las que utilicemos some y luego pongamos esos elementos contables, pero en plural. Ok. Acá ya les di una oración. There are some hamburgers in the kitchen. Alright. Vamos a ver. Lo voy a preguntar a alguien que me diga una oración o dos. Y vamos a ir anotando haciendo una pequeña lista por acá. Ok. Vamos a ver. Alexis, can you tell me an example, please? There are some bananas in the kitchen. There are some bananas in the kitchen. Alright. Excellent. There are some bananas. Ok. Igual manera estamos poniendo la palabra en plural porque estamos utilizando some. Ok. Ups. Obviamente como estamos utilizando some no podemos utilizar there is, ¿verdad? Porque there is funciona únicamente con singulares, ok? Pero en este caso es obligación que tengamos el objeto en plural. Vamos a ver. Carlos Rubén. Tell me another example, please. And there are some pupusas in the table and there are some potatoes in the kitchen. Ok. There are some potatoes in the kitchen. There are some pupusas on the table. Ok. Excelente. Alright. Estamos utilizando some y la palabra va en plural. Ok. Let's see. I'm going to ask... Claudia y Beatriz. Vamos a ver, Claudia. Tell me an example. There are some... There are some... Una vez más, please. There are some... There are... In the supermarket. In the supermarket. Ok. Alright. Ahora, en este caso sobras, ¿será que es contable o no contable? Ajá. Ajá. No, no contable, yo recordé. Ajá. Ajá. Y así lo escribí. No, pero entonces sería... Ajá. ¿Qué otro elemento podríamos poner por ahí para que sea plural? Apples, se le decía. Ok. There are some apples in the supermarket. Ok. Excellent. Excellent. Alright. Nice. Vamos a ver. Dennis Rodríguez. ¿Alguna pregunta? Sí, teacher. Yo tenía esa duda. Siempre me confunde. Pero igual como el líquido o la soda, no se puede contar. Pero si son latas, ¿cómo se puede? Ajá. Ok. Excelente pregunta. En este caso, latas se dice cans. Ajá. Cans. Así se dice latas. Ajá. En ese caso, como estamos contando las latas y no el líquido, ok, tendríamos que poner cans of soda. Ok. Eso quiere decir latas de soda. Ok. Entonces, en este caso, esto es lo que está en plural, ok, las latas, ¿verdad? Cans of soda. Entonces, ahí se puede poner some. Ahí se puede poner some. Lo malo es que en nuestro contexto nosotros estamos mal acostumbrados a utilizar soda, ¿verdad? A traerme una soda. A traerme dos sodas, ¿verdad? Entonces, uno no dice una botella de soda, ¿verdad? Sino que uno dice soda imaginando que es la botella automáticamente. Entonces, ese es un error que pasa con nuestro contexto por la manera como lo decimos. Pero en realidad es como cuando uno dice dame, dame una bolsa de agua, ¿verdad? Pero es una bolsa con agua en realidad, no es una bolsa hecha de agua, ok. O dame un agua o dame un fresco, ¿verdad? O dame un jugo, ok. En realidad nosotros omitimos el recipiente, sino que solo decimos directamente el líquido. Entonces, en ese caso es lo que pasa. Ajá. There are some cans of usadora. Vamos a ponerle in the refrigerator. Ajá. Solo para que quede ahí el ejemplo, ¿verdad? Pero sí. En ese caso es diferente por eso mismo con lo que hablábamos, ¿verdad? Porque es el recipiente el que está en plural. Ok. Thank you. All right. Excellent. All right. Y vamos entonces a ver. Yo creo que ya quedó bastante claro, ¿verdad? Que utilizamos some, pero es obligatorio que utilicemos la palabra en plural. Ok. Para que la oración tenga sentido, ¿verdad? Y en el caso de los no contables, tenemos que poner el recipiente, ¿verdad? O lo que podemos contar de ese, de eso no contable, ¿verdad? Por lo tanto, es un poco, un poco más complejo formular, formular la oración. Ok. Sin embargo, no es imposible. Acá lo que nos tenemos que enfocar ahorita es siempre identificarlo. Si está, si está contable o no contable, ¿verdad? Para poder utilizarlo de manera correcta. All right. Ahora. Some también lo podemos utilizar para alguno que sea non-count. Ok. También lo podemos utilizar para eso. Ok. Nada más que en este caso no significa algunos, sino que algo de. Ok. Algo de. Entonces, estamos diciendo que necesitamos eso, pero no decimos en realidad cuánto es lo que necesitamos, sino que es un, es nada más algo de. Ok. Vamos a ver un par de ejemplos para que, para que me entiendan mejor. Vamos a ver acá. En este caso estoy utilizando el verbo need, que sería necesitar, pero en este caso, como dijimos, que los non-count, ok, los podemos utilizar, pero ellos únicamente van a ir en singular, ok, porque veamos esa parte. De todos los que tenemos NC, non-count, hay alguno que lleve ese al final, aparte de beans, ok, aparte de frijoles, hay alguno que lleve ese al final. Bananas, sandwiches. No, 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 uno que sea, uno que sea non-count, uno que sea no contable, ajá, ajá. Ajá. Bins. Ajá, aparte de beans, no hay ninguno, ¿verdad? No hay ninguno que, no hay ninguno. No hay ninguno. Nuts, perdón. Nuts. Nuts, ajá. Ah, sí, ese podría ser otro, ajá, nuts y beans, ok, pero aparte de esos dos, creo que no hay ninguno que termine con ese. Entonces, lo que pasa con los non-count es que siempre van a ser singulares, ok, aunque en este caso, beans vaya con ese y nuts vaya con ese, son singulares porque son no contables, ok. Vamos a hacer ejemplos ahorita, pero sin tomar en cuenta, sin tomar en cuenta, perdón, ni beans, ni nuts para no confundirnos, ¿verdad? Solo vamos a utilizar cualquier otro, pensemos por lo menos en chicken, en water, en coffee o en rice, ok, para que sea más fácil de entender esa parte. Acá estoy utilizando I need, pero también puedo utilizar there is, porque dijimos que como los no contables son singulares, ok, en ese caso puedo utilizar, puedo utilizar there is. En el anterior, como eran contables, obligatoriamente tengo que ponerlo en plural, ¿verdad? Pero en ese caso puedo poner there is some coffee in the kitchen, ok. Entonces, en este caso no estoy diciendo algunos cafés, ¿verdad? Sino que estoy diciendo algo de café, o sea que como que me sobró, ¿verdad? There is some coffee in the kitchen. Hay algo de café en la cocina, ok. Entonces ese es el, ese es el significado de some en este caso. No significa algunos, ok, como en el caso anterior, ¿verdad? En este caso, como es singular, todos los no contables son singulares, ok. Bueno, el 99% de los, de los no contables es, es singular. En este caso no tengo que ponerle ese, porque son singulares, ok. Entonces lo mismo pasa con este caso. I need some ice cream. Necesito algo de helado, ok. O algo de sorbete, ok. I need some ice cream in my refrigerator. Necesito algo de, de sorbete o algo de helado en mi refrigerador, ok. There is some coffee in the kitchen, ok. There is some coffee in the kitchen. Vamos a ver. Pensemos ahora en una oración que lleve some, pero que a la par de some vaya un no contable, ok. Y vamos a utilizar I need o there is. Cualquiera de las dos, ok. Cualquiera de las dos. I need o there is. Trate de formularla y luego vamos a ir viendo si está bien escrito, ok. Let's see. Vamos a empezar con, vamos a ver, Diana. ¿Me puede decir un ejemplo, Diana? There is some sugar in the kitchen. Ok. There is some sugar in the kitchen, ok. Aunque sugar es singular, no lo puedo poner plural, no lo puedo decir azúcares, ok. Sino que hay algo de azúcar en la cocina, ok. There is some sugar in the kitchen, ok. Excellent. Vamos a ver, Alejandra. I need some chicken for my dinner. Ok. I need some chicken for my dinner, ok. Ok. Quiero algo de pollo para mi cena, ¿verdad? Porque solo frijoles, no, right. Some chicken, yes. Ok. Some chicken, yes. Alright. Entonces no que vaya a poner some chickens, ¿verdad? Sino que estas palabras, como son no contables, siempre van a ir. Ups, puse some dos veces. Siempre van a ir en singular, ok. Aunque lleve some. Vamos a ver. Finalizo con César. Vamos a ver, César. Tell me an example. I need some rice. No. Rice. Busquemos otra que no termine con eso, para no confundirnos por ahorita. Ajá. Vamos a ver la lista. Honey. Ah, podría ser una también. Vamos a ver, ahí César, usted elige. Some cream. Ajá. ¿Dónde? I need some cream. 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 On my lunch. On my lunch. Ok. Alright. I need some cream on my lunch. Alright. De igual manera tenemos some. Y si se fija, ¿verdad? Cream. Aunque. Aunque lleve some. Ok. Creo que es for my lunch. Ajá. Aunque lleve some. Ok. Siempre se mantiene singular. ¿Verdad? Siempre se mantiene singular. Alright. Vamos a seguir practicando esto el día lunes. Ok. Pero creo que acá tenemos uno de los más fáciles. Utilizando some. Ok. Y este, vamos a volver a repasar el lunes. Ok. Para que nos acordemos de esta parte. Por favor, no se olvide de practicar el vocabulario. Ok. De practicar la pronunciación. Y este, ajá. Ya con eso y acordarnos si es contable o no contable. Creo que eso nos va a ser bastante fácil. Para la próxima clase y para las demás clases. Tomar en cuenta lo que vamos a ir aprendiendo. Ok. Así que vamos a ver. Permítame. Antes de irme vamos a ver la lista. Ok. Alexander Aldair. Ana Laura. Andrea Beatriz. Carlos González. Thank you, teacher. Thank you. Carlos Rubén. Thank you. César. Claudia Beatriz. Presente. Claudia Lisette. Claudia Rebeca. Presente, teacher. Thank you. Delmi Sarai. Denis Lue. Presente. Thank you. Denis Rodríguez. Thank you. Anthony. Presente. Thank you. Carla Vanessa. Catherine Yvonne. Katia Lisbeth. Luis Alberto Enriquez. Luis Marina. Luis Marina. Excellent. All right. Thank you so much, people. Gracias a todos. Panse un feliz fin de semana y nos vemos el día lunes. Bye, bye. Thank you, teacher. Bye. Bye, teacher.